¡Suscríbete! No se merece Ni lo que lo está diciendo Que venimos de la Roberto Paz Roberto Paz es mi casa Y siempre voy a ser de la Roberto Paz Y traca Lo que has dicho Esas palabras Te las voy a hacer que te las comas Una por una Porque Roberto Paz se respeta De arriba y hierva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete!